De acuerdo con la información por parte de la comunidad y de las fuerzas militares del departamento, se trata de la presencia del ELN, el Clan del Golfo y de las Águilas Negras, que están luchando por el dominio del territorio y de las rentas ilegales del microtráfico en el Bajo Cauca antioqueño. Hasta el momento, en Cáceres hay 530 personas desplazadas y 40 en Tarazá. Hoy están siendo atendidas por la Gobernación de Antioquia en forma articulada con el municipio de Cáceres, con la Unidad de Atención a las Víctimas y la Gobernación de Antioquia. Es muy importante que la comunidad sepa que tenemos un grupo de derechos humanos conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, garantizando los derechos y articulando con entidades competentes como el ICBF para la atención de los niños, que ya les estamos dando unos kits especiales de bienestarina para garantizar una adecuada nutrición. Con la Gerencia Indígena y la UIA estamos haciendo la atención a los indígenas y a los campesinos. Obviamente, la situación es como es personal, las personas se han ido desplazando, pero lo estamos atendiendo y ya estamos dando una reorganización porque el conflicto puede durar un poco más mientras que el Ejército consolida y lo que nos importa es tener la garantía de los derechos. El general Alberto Sepulveda Riaño, comandante de la séptima división del Ejército, informó que en las últimas horas uniformados han estado en combate en la vereda El Tigre del municipio de Cáceres con los grupos armados que están disputando la zona. Producto de esto, hasta el momento fue abatida una mujer que al parecer pertenece a uno de los grupos ilegales. La persona que perdió la vida, la terrorista que fue abatida por nuestras tropas, se encuentra en este momento en los actos urgentes por parte de las autoridades competentes. Nuestras tropas continúan en la labor de perseguir a estos terroristas. Estos terroristas unos y otros, el ELN, el Clan del Golfo, Caparrapos, como se llamen, como les decía, absolutamente todos tienen una única motivación y es el narcotráfico. Son grupos narcotraficantes dedicados a este negocio que el único fin que tienen es enriquecerse producto de ese negocio ilícito. Por eso es que invitamos a las comunidades a que le digan no al narcotráfico, a que acabemos con los cultivos. El gobierno nacional ha diseñado una estrategia que si apoyamos todos para acabar con los cultivos, con los laboratorios, con todo el tema de la comercialización de estas drogas, pues seguramente dentro de algún tiempo vamos a estar en una Colombia en paz y no vamos a estar viviendo toda esta problemática que tienen nuestros compatriotas.